¿Cómo se puede inspirar Sergio en las redes? ¿Cómo se puede inspirar Sergio en las redes sociales? No es que traducirlo a euros y hacer un cálculo para hacer una idea, pero creo que cualquiera puede imaginar la dimensión de lo que hablamos. El mayor atractivo de su aventura es su mayor viejo, compite en el mercado global. Bueno, esto es una de las cosas que puedes encontrar en internet si buscáis algo sobre Sergio. Yo voy a decirle algo que no va a decir él, que es una persona que contagia ilusión, tiene un entusiasmo de verdad que es espectacular. Cualquiera que converse con Sergio tres minutos o cinco minutos sale con un chute de energía para hacer cualquier cosa que se proponga. Y creo que es una persona de la que podemos aprender todos. No es cuestión de edad, no es cuestión de estatus, es cuestión de interés y de curiosidad y de energía. Y creo que Sergio tiene para derrochar. Así que gracias por estar aquí, bienvenido y deseando escucharte. Te voy a dejar a mis amigos para que me presentes en todos lados así, también tan bonito. Bueno, yo soy muy bueno empezando cosas, soy malísimo acabándolas. Una de las razones por las que estoy aquí es porque no acabé la carrera de informática. Y es aquí donde voy a intentar terminarla, vamos a ver cuántos años nos lleva. Antes de empezar, os pediría a los que tengáis boli y papel, os voy a pedir que hagáis un ejercicio muy básico durante 20 segundos. Y los que no, pues lo hacéis mentalmente, que es imaginaros una gráfica en la que el eje vertical dibuja cómo de cerca de vuestro éxito, de lo que vosotros considerabais como éxito habéis estado, hacia arriba y hacia abajo del fracaso absoluto, el peor de vuestros momentos. Y en el eje horizontal tenéis el tiempo, cómo se ha ido desarrollando eso. Os dejo 10 segunditos, 20 segundos para que penséis cómo ha sido desde que tenéis memoria, os acordáis, hasta ahora. En vuestra vida personal, profesional, con vuestros amigos, en la universidad, etc. Ahora acordaros de esa imagen, quedaros con esa imagen. Los que habéis podido dibujarla la tendréis ahora a mano. Este soy yo todos los días. Esta es mi cara, no se ve muy bien. No sé si podemos bajar la luz un pelín, la luz de aquí de... Si no, no pasa nada. O sea, todos los días me levanto con esta cara de vértigo y esta sensación de vértigo que tienes cuando te montas en una montaña rosa. En las redes y en todos lados me podéis encontrar como sale y va. Yo nací en el 85, tengo 31. Me gustaría tener 29, pero tengo 31. Y monté una compañía cuando tenía 23 años que se llama Visuality, que sigue operando, ahora os cuento un poquito más. Y ahora ejerzo como fundador y director de producto de Carto, que es la empresa a la que dedico la mayor parte de mi tiempo. Además, algo que no he puesto aquí es que se me ocurrió la enorme locura, que yo creo que ha puesto las peores caras de mí, de montar un bar con unos amigos, que es la típica ilusión que todos tenemos en algún momento. Vamos a montar un bar con unos colegas, no lo hagáis, os adelanté cuando no merece la pena. Pero bueno, para que os deis cuenta por qué os he pedido que hagáis el ejercicio, es coger esa gráfica que os ha salido, que muy probablemente tenga subidas y bajadas, y ahora comprimirla como si os dieran 8 millones de dólares para que la comprimieras. Y luego volverla a comprimir como si os dieran 23 millones de dólares más. Eso es lo que se resume en mi vida. Yo la defino como una montaña rusa constante. No va ni siquiera en cuestión de semanas ni de días, en cuestión de horas. Por la mañana te vas a comer el mundo y a mediodía te acaban de dar una mala noticia o cualquier cosa que ha ocurrido y te crees que vas a cerrar la empresa o que vas a acabar en la cárcel casi. Eso es un poco lo que, como resumo, a mis amigos cuando me dicen, ¿a qué te dedicas? Y yo, bueno, pues mira, en parte estoy en una montaña rusa constante. Esto es lo que es Carto. Everything happens somewhere. And in today's data-driven world, we are keeping track of it more than ever. Did you know that 80% of data has actual location information on it? Unfortunately, this data has been only accessible to a few users. No, no, no. ¿Por qué? Either you have to use over simplistic tools, Dura nada, de verdad. No, 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 no. No, 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 no. Hoy en día Carto es una startup tecnológica, tenemos más de 1.200 clientes en 65 países, más de 300.000 usuarios utilizando nuestra tecnología, nuestros productos, 5 oficinas, la central está en Nueva York, en Madrid la oficina más grande en número de personas, una oficina en Washington, una en Londres y una en Estonia de una empresa que compramos a principios de año pasado. Casi todo el software que hacemos es open source, lo podéis encontrar en Github, los que tengáis cuenta ahí podéis acceder a todo el código y en total hemos conseguido, lo llamamos levantar 31 millones de dólares en capital riesgo. De esos 31 millones de dólares no hay ninguno en mi cuenta del banco, que es la siguiente pregunta que suelen hacerme. Yo me acuerdo cuando anunciamos la ronda de financiación, llamó la madre de un compañero de trabajo, le llamó en el momento y le dijo, oye hijo, pero ¿cuánto te ha tocado a ti? Imaginaros lo que se percibe, la diferencia de lo que en realidad es. Al final, la gran pregunta que yo me hago todas las mañanas es, bueno, pero ¿quién no querría vivir en una montaña rusa constante? Al final, ¿qué es lo que engancha a todo esto? Porque es verdad que tiene cosas muy bonitas, casi siempre solo se cuenta lo bonito, lo feo no tiendes a olvidarte de ello o tiendes a no contarlo muchas veces por vergüenza, ¿no? Pero al final, vivir en una montaña rusa tiene muchísimas cosas buenas. Para los que no estéis familiarizados con el concepto de startup, una startup es, normalmente suele ser una empresa tecnológica que se caracteriza por tener tres cosas, alto crecimiento, alto riesgo y tiempo limitado. Suena fatal, ¿no? Es decir, no tiene nada bueno. Hay una cosa buena en las startups y es que yo siempre digo que es la manera de hackear el sistema para poder investigar sobre las cosas y es si necesitas investigar sobre algo y no puedes hacerlo en la universidad o bien porque no hayas acabado la carrera como yo o porque no tengas recursos, es una excusa buenísima para tener una idea, desarrollarla y conseguir un montón de recursos para llevarla a cabo. Sin embargo, como todo hack, como todo atajo, tiene sus cosas negativas. Yo para preparar la charla de hoy pensaba, bueno, pero ¿qué hace? O sea, ¿cómo resumiría toda mi experiencia? Pues montando proyectos o llevando proyectos a cabo en una frase, ¿no? Al final yo creo que lo más importante que saco es que, y es muy sencillo, ¿no? Al final eres lo que haces y de quien estás rodeado. Yo no estaría hoy aquí y no hubiera conseguido ni el 1% de las cosas que he conseguido, ya sea poco o mucho, si no fuera pues desde mi socio, que es la primera persona con la que monté la compañía, hasta todos y cada una de las 104 personas más que hay en la empresa a día de hoy, ¿no? Y no solo ellos, sino la red de personas que vas generando a tu alrededor gracias a estar en una industria como esta que te va haciendo más grande. Cuando digo red de personas, nosotros, siempre hablan de nosotros porque trabajamos para la NASA. La manera de trabajar para la NASA que tuvimos fue pues en una conferencia, juntarnos con un tipo que no sabíamos de dónde trabajaba, contarle lo que hacíamos, resultó trabajar en la NASA y encajó que pudiéramos hacer un proyecto juntos, ¿no? Yo creo que es muy importante no menospreciar el valor de la gente que tenemos alrededor y una de las cosas que quizá yo me he llevado de la universidad siempre ha sido la gente con la que me he quedado ha sido la gente que ha acabado como haciendo cosas más interesantes y de la que más he aprendido, ¿eh? Muchas veces más que incluso de los propios profesores a lo largo de la vida. Otra manera de ver las startups podría ser esta, ¿no? No sé si habéis visto este vídeo, hay un vídeo en internet, lo hace Derek Shivers, es una tech talk sobre la definición de leadership y este vídeo resume perfectamente lo que es el liderazgo para mí, ¿no? Eso es el principio de las startups, estás tú solo o con un socio haciendo el paleto en medio de una industria donde todo el mundo sabe mucho de todo. Nadie cree en ti hasta que llega algún loco y se suma a la causa, ¿no? Ya puede ser tu primer empleado, tu primer socio, tu primer cliente. Lo bonito del liderazgo y lo bonito de las startups es que esto es lo que nosotros llamamos Early Adopters. Estos son los que creen en ti al principio, pero estos tienen muchísima capacidad de atraer gente. ¿Lo veis? Se tiran por el suelo, se vuelven locos, creen mucho más que tú incluso en los productos que estás haciendo y esto ocurre de verdad. Nuestros primeros clientes fueron así, creían más que nosotros mismos en la necesidad de lo que estábamos creando. Lo bonito es que en cuanto tienes un par de clientes y empiezas a trabajar en sincronía, empiezas a trabajar juntos, enseguida la cosa empieza a funcionar y se une más gente, más gente diferente, pero se unen al proyecto. Y toda esta gente te ayuda a que esto tenga reacción, a que esto tenga fuerza, a que esto tenga sentido. Estos clientes atraen más clientes, la gente se empieza a preocupar, la expectación genera más expectación y ¿qué ocurre a continuación? Bueno, la locura lleva a que se une más gente. La gente se empieza a unir, tu proyecto empieza a crecer y estos son inversores, clientes, empleados, partners, socios, gente que quiere estar a tu alrededor, gente de nuestro advisory board, gente que nos aconseja solo por echarnos una mano, ¿no? Lo bonito de todo esto es que al final nadie se puede resistir a participar en esto. Fijaos Facebook, fijaos Instagram, fijaos Google, todos ellos fueron startups tecnológicas. ¿Quién de vosotros no tiene email? ¿Quién de vosotros no tiene cuenta en Facebook? Todos y cada uno de vosotros habéis seguido exactamente este mismo proceso. Al final, lo bonito de todo esto es ser el que inicia el movimiento y es por lo que te das cuenta que has acabado montando la compañía y te das cuenta que has acabado haciendo lo que estás haciendo. Esto es real, es en un festival de música en Escocia. Divertidísimo. Una de las cosas que nosotros identificamos cuando empezamos con nuestro proyecto es que las cosas estaban cambiando. Ahora todos, me juego lo que queráis a que el 100% de la gente que está en esta sala lleva un móvil en el bolsillo. Los móviles que lleváis hoy en el bolsillo son mucho más potentes que los primeros supercomputadores que ocupaban habitaciones enteras y además están conectados a internet. El ser humano como tal se ha vuelto un sensor. Sin querer, estamos enviando información o queriendo a veces, estamos enviando información a un montón de compañías o un montón de servidores que puede servir para muchas cosas. Ahora nos parece muy normal poder escuchar una canción en cualquier momento del día, desde cualquier lugar. Coges, abres Spotify y tienes la canción que quieres. Antes tenías que ir al Madrid Rock a comprar discos. Ahora podríamos saber si alguien lo ha dejado con su chica o no, solo viendo su muro de Facebook. En caso de que no lo haya dicho, lo puedes inferir por cómo se comporta. Podemos saber si tienes gatos, si tienes pareja, si tienes hijos por lo que compras en Amazon. Podemos saber si tienes coche porque echas gasolina. Es decir, estamos constantemente generando información que nos da datos sobre cómo somos como sociedad. Fijaos en este mapa. Este mapa no tiene cartografía. Los países no están dibujados. Es simplemente un mapa de las conexiones que existen en cada usuario de Facebook y dónde están sus amigos. Veis que se dibujan los principales países. China no aparece porque Facebook no puede operar. Los países más pobres, fijaos en África, apenas se dibujan. Pero mirad qué curioso cómo se dibujan relaciones incluso entre países. Cómo España es realmente la puerta de Europa hacia Latinoamérica y cómo Reino Unido es la puerta de Europa hacia Estados Unidos, aunque esas conexiones empiezan a cambiar. Principalmente por el lenguaje y por cómo se desarrolla ya la economía después. Otra de las razones por las que nosotros empezamos en esto es porque las personas son sensores, pero las calles se han sensorizado también. El precio del hardware ha bajado tanto, es tan barato fabricar un sensor que las aceras saben cuánta gente pasa por encima, las farolas avisan cuando se les funden las bombillas y los cubos de basura piden que se les vacíen cuando se están llenando. Y esto ocurre todos los días. Y lo que es más fuerte aún, cuando os hacéis un café aquí, hay un tipo en San Francisco que sabe que os estáis haciendo un café. Y esto es real. La mayor parte de las cafeteras Nespresso de Business lleva una tarjeta 3G que les pasa datos para que ellos sepan cuándo te tienen que ofrecer más cápsulas. Y esto ocurre. Y esto ocurría. No es una invención nuestra. Nosotros empezamos en 2003 porque nos dimos cuenta que las decisiones, que aún estando en un mundo que está constantemente informado, aún estando en un mundo en el que hay muchísimos datos cada minuto, cada segundo, las decisiones se seguían tomando casi por intuición, levantando un dedo al aire. Lo que queríamos era resolver un problema a priori muy sencillo. Vamos a crear herramientas para cambiar los procesos de tomas de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no podíamos cambiar el mundo, menos un tío de Móstoles. Móstoles, para que no sabáis lo que es, es de donde viene Iker Casillas, Sigma del Moral y el presentador de Pasapalabra, conocido en todo el mundo. No podíamos decidir por los gobiernos, pero lo que sí podíamos era generar mejores herramientas para que estos gobiernos decidieran mejor. Nuestro primer proyecto consistió, se llamaba Biodivertido, es un blog que sigue ahí, y consistía, éramos dos personas escribiendo blogpost técnicos, todos bajo el nombre de mi socio, porque mi inglés no daba ni para escribir un blog, dos personas escribiendo blogpost técnicos sobre cómo hacer análisis de datos de biodiversidad. O sea, fijaos el nivel de friquismo. A muy poca gente en el mundo le interesaba aquello, le interesaba aquello, ¿no? Pero éramos dos personas haciendo las cosas porque creíamos que teníamos que hacerlas. Nuestra finalidad era, oye, nos estamos cargando el planeta, tenemos un montón de datos de dónde está la gente, de dónde se deforesta, por qué no ayudamos a resolverlo, ¿no? Suena muy naif, pero es verdad, era así. Empezamos a trabajar en este blog, todo el software que hacíamos lo publicábamos, y lo que pasó un día es que una agencia de la ONU nos llamó y nos dijo, oye, esto que acabáis de resolver, llevamos seis meses intentando resolverlo, ahí voy a lo de investigar con recursos, llevamos seis meses intentando resolverlo, le vamos a poner nuestro logo si os parece y os pagamos por ello. Dijimos, bueno, suena genial, el software sigue siendo abierto y tenemos nuestro primer proyecto. Uno de los siguientes proyectos fue en Danger Languages, esto es un proyecto que hicimos con Google, y fue muy curioso porque me llamó por teléfono una persona en inglés y me dice, hola, y digo, sí, hola. Y entonces, como contesté en castellano, me dice, ah, pero ¿eres español? Y le dije, sí, ¿por? Y dice, mira, es que te llamo de Google, no esperaba que fueras español, y dije, ah, perfecto, ¿no? Queremos contrataros. Nos contrataron un proyecto para monitorizar toda la documentación que hay sobre las más de 9.000 lenguas en peligro de extinción que hay ahora en el planeta. Parecen pocas, pero es que hay lenguas que solo hablan 15 personas, y la pena no es solo que se deje de hablar, sino todo el patrimonio cultural y el patrimonio histórico que desaparecen con estas lenguas, ¿no? Con toda la documentación que hay generada y todas estas cosas. El proyecto salió bien, salimos en la home de Google.com, cuando ponías Google.com, abajo salía el link a este proyecto, conseguimos que se cayera Picasa, que es un servicio de Google antes que nuestra web, pero sufrimos y sudamos bastante. Otro de los proyectos que hicimos, a ver, no os voy a engañar, por aquel entonces, hacíamos los proyectos para ligar más, como los haría cualquier persona de 22 años, ¿no? Y uno de ellos fue un proyecto que se llama Planet Hunters, que simula o te hace ser lo más cercano a una austronauta que podría ser alguien como yo, por ejemplo. Con este proyecto descubrimos dos planetas fuera del sistema solar, a partir de datos generados por un telescopio, el telescopio Kepler, un telescopio de la NASA, que la NASA previamente analizaba y que liberaba luego como información abierta. El reto que teníamos con este proyecto era demostrar que las personas, por aquel entonces, seguíamos siendo aún mejores que los ordenadores para detectar nuevos patrones. Ahora las cosas se empiezan a complicar con la inteligencia artificial y las redes neuronales, pero en 2008, que es este proyecto, bueno, no estaba todo tan avanzado. ¿Cómo empieza este proyecto? Otra vez de la manera más casual posible, ¿no? Estamos trabajando en Madrid, nos citan para una reunión, voy a una reunión y me sientan en una reunión con un escocés y con un inglés. ¿Habéis tenido el placer de hablar inglés con un escocés? Es de todo menos placentero, no se les entiende nada. Entonces yo me senté en una sala, el escocés este, que hoy trabaja para nosotros, en nuestro equipo, me empezó a contar una milonga enorme y yo entendí que tenía que ver algo con descubrir planetas. Yo llamé a mi socio al salir y le dije, oye, creo que quieren que descubran planetas. Y me dijo, has tenido la reunión con el escocés. Y dije, sí, pero creo que esa es la realidad. Y luego era verdad, o sea, lo que hicimos fue una web donde la gente podía entrar y ayudarnos a encontrar lo que en la NASA llamaba tránsitos, que son variaciones en la luz que emiten las distintas estrellas a lo largo del tiempo, que vienen normalmente producidas porque hay algo entre el telescopio y el planeta, que suele ser un satélite que orbita alrededor de esa estrella. No son dos planetas como cualquier otro, son dos planetas similares en características a la Tierra. Es decir, son dos planetas donde posiblemente podría haber vida, parecida a como lo entendemos nosotros. Pero están tan lejos que probablemente nunca consigamos llegar. Protective Planet, esto es otro proyecto que casualmente después de tres años haciendo proyectos nos llega por fin sobre la mesa el proyecto que queríamos hacer, cómo conseguimos proteger el planeta de manera más efectiva. Cuando digo solucionar problemas, este proyecto es una web, ahora ya la han cambiado, pero era una web donde entrabas y veías todas las áreas protegidas que había y toda la información, más científica o menos científica. Lo interesante de este proyecto es que cambiamos la manera que tenía una agencia de la ONU de trabajar. Es decir, no era solo hacer la web, sino nos dimos cuenta que la manera de mantener toda la información sobre áreas protegidas consistía en mandar un CD-ROM a principios de año, que el gobierno de turno lo recibiera, cambiara la información necesaria y devolver el CD-ROM a la ONU a finales de año. Imaginaos la pérdida de efectividad y la cantidad de tiempo que se tardaba en actualizar la base de datos. Hicimos una web muy parecida a Wikipedia, donde cualquiera podía actualizar y había ciertas personas que iban aprobando ciertos cambios. Con Visuality, y para los que nos interesen más los negocios, pues el último año en el que nosotros éramos la parte core de Visuality, éramos 8 personas y facturamos un millón y medio de dólares, que parece mucho, pero éramos más pobres que las ratas, ¿no? Al principio, bueno, más pobres, teníamos sueldo, ganábamos algo de dinero, pero todo lo invertíamos en crear tecnología, creíamos que íbamos a acabar haciendo otra cosa y por eso empezamos a invertir casi todo nuestro tiempo a pagarlo con el propio beneficio que generaba la compañía en crear software, en crear librerías y en crear distintas piezas de lo que es hoy Carto. Hoy, por suerte, hay otro equipo que se ocupa de Visuality, son 40 personas, la oficina central está aquí en Madrid, pero están también en Cambridge y en Washington, D.C., facturan mucho más y tienen todo bastante más controlado. Nosotros seguimos siendo parte del equipo, pero no estamos en el día a día de la compañía. Después de Visuality, nos damos cuenta que la única manera de amplificar el impacto y al final es por lo que uno emprende, por tener impacto, por cambiar las cosas, era cambiar el modo de operar que teníamos. Si seguíamos haciendo consultoría, lo que iba a pasar es que íbamos a acabar trabajando para una telco, que es lo que hacemos ahora, porque tendríamos que pagar los sueldos y tener 40 sueldos a final de mes es mucho dinero que pagar y entonces pierden la capacidad de elegir. El proyecto de Descubrir Planetas, hicimos proyectos para recrear el clima hace 100 años, hicimos proyectos para recrear o simular lo que llaman islas en el cielo, que es el efecto que se produce cuando el cambio climático hace efecto sobre las especies que viven en altura y cómo las va encajonando en las cimas de las montañas. Todos esos proyectos perdimos dinero, en ninguno de ellos ganamos dinero, pero nos encantaba poder hacer lo que decidíamos nosotros. Lo que hicimos fue, si no podemos crecer en número, porque vamos a tener que depender de contratos, de proyectos que quizá no haríamos, vamos a crear tecnología para que otra gente cree las herramientas para cambiar los procesos de toma de decisiones. Lo que hicimos fue volvernos un poco meta. Y lo que hizo que esto cobrara más sentido o nos motivara, o personalmente a mí, fue este mapa de Jon Snow, no es el Jon Snow de Juego de Tronos, para los que tengáis dudas, que os veo dudando, por eso he puesto la foto, para que os quede claro. Bueno, es este mapa, Jon Snow, el original, era un epidemiólogo que estaba intentando desmontar lo que llamaban la teoría del miasma. ¿Conocéis la teoría del miasma? La teoría del miasma, la resumo muy rápido, imaginamos una nube de mal rollo que va contagiando enfermedades por ahí. Pues se creía que el cólera se transmitía a partir de esta nube de cólera que iba tocando a las personas y contagiándolas la enfermedad. Jon Snow lo que quería probar realmente es que el vector del cólera se encontraba en el agua, que era un tema de qué agua consumía la gente. Para ello, fue el primer usuario, de los que se conoce, que utilizó un mapa de manera analítica, como lo que usan nuestros usuarios ahora con Carto. Este mapa, veréis que tiene unas rayitas negras que crecen en perpendicular a las calles y unos puntos en el medio. Aquí, por ejemplo, hay uno en los que pone PAM, que es donde están los pozos. Esto es Soho, es Londres, en 1854. Lo que hizo Jon Snow fue colorear en las distintas manzanas o edificios el número de casos de muerte por cólera que había. Y lo que hizo fue poner los pozos en consecuencia, en el mapa, y ver qué pozos tenían más casos de cólera alrededor. Veis que hay uno claramente en el centro de la pantalla, que está situado aquí, y lo que hizo fue hablar con el gobierno de turno, pedir que se cerrara el pozo, el pozo se cerró y el cólera, digamos, que disminuyó. Y esto es, al final, lo que hacemos hoy. Lo que pasa es que hoy lo hacemos con todos esos datos que generamos nosotros. Esto es un mapa de quién se porta mal en Madrid. Estas son todas las multas puestas en Madrid durante el año pasado. Estos son datos públicos que hay en el portal del ayuntamiento. Este mapa lo podéis hacer en un minuto, literal. Lo que veis aquí, todos los puntos morados son multas de estacionamiento, los puntos verdes son otros, y es que el Ayuntamiento de Madrid las cámaras que hay en las calles de residentes las cataloga como otros, por eso están tan concentradas en el centro. Los azules son cacharros, que son las cámaras en los semáforos. No, son los radares, perdonad, los radares móviles y fijos. En los amarillos el alcohol, no sé si habéis visto dónde está el punto grande del alcohol, pero es universitaria, no sé cómo habla eso de los universitarios. Y los rosas son los semáforos, son los semáforos en los que han puesto cámaras que detectan cuando te los saltas. Este mapa, así es una herramienta de visualización, una herramienta de análisis visual, pero con un par de algoritmos puedes hacer perfectamente un modelo sobre qué calles tienes que evitar si no quieres que te pille un control de alcoholemia, por ejemplo. Este es otro de los usos de Carto. Esto se llama, es un proyecto del World Resources Institute, se llama Global Forest Watch, y lo que hace este proyecto es el primero que consigue trackear deforestación, datos sobre desforestación en tiempo real. En tiempo real, a nivel de toda la Tierra, es cada 15 días, no hace falta bajar la frecuencia. Toda esta zona, todos esos píxeles rosas que veis, son píxeles que nos hemos cargado, y estos son los últimos 7 años solo. O sea, lo que queríamos con este proyecto era, primero, mostrar, y esto lo empezamos como Visuality, la tecnología que hay por debajo es de Carto, mostrar al mundo lo malos que estamos siendo con el planeta, y segundo, probar que con la tecnología que hay a día de hoy, la deforestación se puede detectar cuando todavía es posible hacer algo por detenerla. Lo que veis aquí son datos de deforestación, pero empiezan como alertas de deforestación. Y la manera de trabajar con este proyecto es analizando imagen satelital, cada 15 días, son datos de Landsat, que es un satélite de la NASA y otros proveedores, se busca la degradación del color de cada píxel, junto con la estacionalidad de esa localización, si ese árbol tiene que volverse marrón o no, y cuando algo va mal, se lanza una alerta de deforestación. Así es como se está detectando deforestación ahora a nivel global. Este es, pues, os podéis imaginar, ¿no? Trump gana en Estados Unidos, y llega a un medio y hace un mapa para entender cómo ha podido ser que Trump gane en Estados Unidos. Esto es un mapa, igual, en dos minutos se puede hacer un mapa para entender la demografía de cómo ha votado Estados Unidos y cómo está efectivamente dividido en base a distintas variables. No solo cómo han votado, sino el nivel de estudios, la tasa de desempleo, la renta per cápita, etc. Esto es un proyecto que tiene el alcalde de Nueva York, Diblasio, tiene su propia aplicación de iPad para monitorizar toda la ciudad. Está hecho con carto por debajo, y es una aplicación de iPad en la que, como veis, tiene distintos indicadores y distintos barrios. Y él puede ir viendo si la ciudad va mejor, todo estará verde, si la ciudad no va mejor, todo estará rojo, ¿no? Y es la manera que tiene de monitorizar la ciudad, como veíamos antes, ¿no? Este es uno de mis favoritos, no tiene nada que ver con los negocios, pero es mapear la ciudad a partir de cómo huelen las calles. Y a mí me hace mucha gracia, porque había un anuncio, no sé si os acordaréis, que decía, ¿a qué huelen las nubes? No sabemos a qué huelen las nubes, pero sabemos a qué huele cada una de las calles de Londres con este mapa, ¿no? Las zonas rojas son calles que huelen a emisión, a contaminación. Las zonas verdes son calles que huelen a naturaleza. Veis que están los principales parques dibujados. Las azules es comida, y tiene una relación muy grande con las zonas comerciales. Y los amarillos son animales. Fijaos que está el zoo dibujado perfectamente al noroeste, ¿no? Y luego este es otro, no se ve muy bien con el contraste, pero es uno de mis proyectos favoritos. Es un proyecto en el que Carto se utilizó para detectar pesca ilegal. La manera en la que funciona la pesca ilegal, y esto lo aprendí gracias a trabajar con esta gente, es básicamente los pesqueros actúan en aguas internacionales, o en aguas de algunos países donde la ley es más laxa, o tienen la capacidad de hacer pasar las cosas por alto, y en lugar de descargar en los puertos, descargan en lo que se llaman reefers. Son barcos enormes con grandes containers que son frigoríficos, que guardan del pescado refrigerado. Entonces, en lugar de descargar en el puerto, descargan en medio del mar. Lo que hace este proyecto, toda esa traza que veis, esa línea rosa, es la trayectoria del barco. Lo que se busca es un momento, y son esos círculos, los círculos que veis son momentos donde la velocidad del barco baja mucho, pero además la trayectoria se vuelve muy oscilante. Lo que hacen para descargar, y que no se detecte que están parados, es ir los dos como a la vez, haciendo zigzag, el reefer y el barco. Eso es lo que se denomina un transshipment. Este proyecto lo publicó ODI, detecta pesca ilegal en casi toda África Meridional, y ahora están actuando los gobiernos para intentar acabar con estas cosas. Imaginaos el atún rojo, por ejemplo, es alucinante, porque lo pescan en Islandia, lo bajan aquí, lo pasan de un barco a otro, de un barco a otro, de un barco a otro, hasta que llega a Japón. Es bastante triste. Entonces, esto es lo que hacemos ahora, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues la verdad que no tengo ni idea. Si tuviera que volver a hacerlo, no lo consigo seguro. O sea, tengo el 99% de posibilidades de no poder replicar la historia. Pero yo creo que hay una cosa que es importante, que es, hay que trabajar duro, pero hay que pasárselo bien. Y hay que pasárselo bien con las cosas buenas y con las cosas malas. Al final, tener una startup, o montar un proyecto, te da muchísima capacidad para aprender muchas cosas que solo aprenderías haciendo un MBA o ni siquiera. Al final, yo siempre digo lo mismo, nuestro primer cliente nos pagaba 400 dólares. Imaginaos las expectativas, decíamos, 50 clientes, 400 dólares, esto sale una pasta. El segundo, hasta el 50, nos pagaron 30 dólares al mes. Es una bajona. Lo importante de esto es que, bueno, al final las cosas nunca salen como esperas, pero al final siempre acabas consiguiendo maneras de hacer que salgan un poquito mejor, ¿no? O quiero pensar hasta ahora. La otra cosa que diferencia un poco a Carto y a Visuality, inicialmente ahora menos, pero cuando empezamos, es que jugábamos grande. Y a lo mejor suena raro, pero me gusta decir jugar grande porque estamos en un sector en el que lo fácil es ser global, o sea, tener una compañía global, en el que lo fácil es tener un cliente en Estados Unidos. Hay más gente, están más dispuestos a probar nuevas tecnologías y no hay ninguna barrera física que nos haga que no podamos operar allí, ¿no? Nosotros, nuestro primer cliente grande con visibilidad fue el Wall Street Journal y nos eligió para hacer todos sus mapas electorales de las elecciones de 2012. Esa noche, en visualización de datos, son como las olimpiadas de la visualización, ¿no? Todos los grandes medios se lanzan a hacer grandes cosas. Ese día se cayó Internet, literal, se cayó todo Amazon. Nosotros también. Pero lo divertido es que mi socio Javier estaba ya viviendo en Nueva York y estaba en las oficinas de Wall Street Journal, entonces abrimos un Skype allí, nosotros estábamos en Madrid, allí, jajajajaja, y de repente abrimos Skype y le vemos con la cara roja como un tomate y diciendo, esto no funciona, no se levanta, no hay modo, a ver cómo salimos de esta, ¿no? Y salimos de esa. Y luego, en mi montaña rusa hay determinados momentos, hay loopings, ¿no? Como de incertidumbre extrema y de diversión extrema, que es, por ejemplo, las rondas de financiación, que es algo de lo que habla mucho la gente. Nosotros nuestra serie la cerramos en 2014, creo, fueron 8 millones de dólares y lo que nos encontramos fue con una empresa que no teníamos ni hoja de cash flow, nosotros para saber el dinero que teníamos entrábamos a la cuenta del banco y lo mirábamos. Nos decían, ¿cuánto dinero tienes? Tanto. Y al día siguiente, ¿cuánto dinero tienes? Tanto. Pues ayer me dijiste que tal, ya, es que lo he vuelto a mirar. Así no es como funcionan las empresas. Mi socio hizo ciencias medioambientales y agrícolas, yo hice informática, no tenemos ni idea de llevar una empresa, ¿no? Y de contabilidad, pues lo básico, pero al final tú que estás programando, ¿no? O diseñando. Entonces, lo que nos encontramos es que teníamos una empresa que no estaba preparada, unos clientes de empresa preparada y un ritmo de trabajo que no teníamos ningún tipo de seguridad, ¿no? Al final, si se nos acababa el dinero, pues se nos acababa el dinero y ya está. Empezamos a hablar con inversores, tuvimos más de 200 reuniones con inversores, de las cuales fuimos a Estados Unidos a conseguir dinero allí y nos miraban así, decían, ¿dónde vas? Entonces volvimos a España, conseguimos algo de dinero para tardar más y luego cerramos con un inversor alemán, uno de los fondos más grandes de Europa que al final nos ha ayudado un montón. Lo más divertido que hicimos con todo ese dinero fue contratar a nuestro exjefe. Es algo que os recomiendo que hagáis. Coger al primer jefe que tengáis y luego contratarle. Si os trató bien, tratarle bien, si no, es vuestro momento. Nosotros le contratamos porque era el mejor jefe que habíamos tenido y ya os lo he dicho al principio, lo importante es rodearte de gente que te haga mejor, que sea mejor que tú. Este hombre claramente nos hizo mejor y Miguel hoy es nuestro jefe de operaciones, es el jefe de todos, básicamente, y bueno, le pillamos empezando su año sabático y su mujer nos odia, os podéis imaginar. Y luego, ¿qué llega con el dinero? Más riesgo y más crecimiento. Las startups, acordaos, son poco tiempo, mucho riesgo y mucho crecimiento. Cuanto más dinero, más riesgo y más crecimiento. Además, diseñamos nuestros primeros procesos. Cuando digo primeros procesos, es que nuestra manera de vender era, yo iba a una reunión o Javier, mi socio, íbamos a una reunión y nos íbamos de la reunión, mandábamos un email y cerrábamos aquello. Claro, cuando necesitas, para seguir creciendo, necesitas vender a tres clientes al mes, eso funciona. Ahora, cuando tienes que vender a 70 clientes al mes, pues ya deja de funcionar, ya no puedes ir tú a cerrar las reuniones. Cuando digo primeros procesos, todo el mundo nos pregunta, ¿cómo diseñasteis vuestro primer modelo de pricing? ¿Cómo le ponéis precio a vuestro software? Pues nosotros cogimos, entramos a Amazon y dijimos, ¿cuánto cuesta cada distancia? 20 dólares. Pues cobramos 30 y nos llevamos 10. Así, ahora lo hemos cambiado, ahora lo hacemos mejor, pero no teníamos ni idea. Lo importante al final es hacer las cosas y probar, y dejarte mucha opcionalidad. Al final la serie te da mucha más relevancia, te vuelves, la gente quiere estar cerca tuya porque has pasado por algo que las startups tienen que pasar y puedes ayudarles. Es un momento muy bonito porque puedes ayudar a mucha gente, pero también te saca mucho de foco y te puedes volver un poco tontaina si te enfocas demasiado en contar los 8 millones que has levantado y no hacer nada con ellos, que es lo que suele pasar muchas veces. Y luego, en las empresas es muy importante, yo siempre digo que la cultura de carto es lo que ha hecho que seamos como somos y lo que somos. Cuando recibes una inyección de capital así es cuando golpeas por primera vez la cultura de empresa, tus valores, tus principios. Si al principio haces las cosas por algo que no tiene nada que ver con el dinero, cuando entran 8 millones, explicar eso se complica, ¿no? Como que no hacíamos esto por dinero para que queremos 8 millones. Por ejemplo, luego la manera de contratar para entrar en carto, nosotros ahora hacemos 5 entrevistas, hay una llamada por Skype, hay una entrevista técnica, hay una prueba técnica, hay una entrevista con una persona de tu equipo y una entrevista con uno de los managers, que puede ser el manager de ventas, da igual, es para ver la cultura. Nosotros decimos que no contratamos a nadie con quien no nos iríamos de cañas. Eso es el principal argumento para decir que no muchas veces. Y si lo primero fue un looping sencillo, el doble looping vino con los 23 millones, ¿no? Los 23 millones de carto los ha inyectado Salesforce Ventures, Salesforce es, no sé si lo conocéis, una empresa de software muy, muy grande, y Axel Partners, que es el primer inversor de Facebook, el primer inversor de Dropbox y el primer inversor de otras tantas empresas. Yo siempre me gusta parar porque al final muchas veces no entendemos cómo funcionan las startups y cómo funciona la financiación. Pedir financiación es un fracaso. Que te la den es salir del bache, ¿no? Pero pedir financiación es un fracaso. Si estoy pidiendo 23 millones de dólares es porque no facturo lo que necesito todos los meses. Mi empresa pierde muchísimo dinero cada mes. Pero esa es la apuesta y así es como funciona el modelo. Para los que trabajéis mañana en una startup, lo bonito de esto es que las startups tienen planes de stock options, se dan acciones, entonces cuando tú entras a una empresa que vale muy poquito, te dan, imaginaros, un 1% de una empresa que vale un millón de dólares. Un 1% de una empresa que vale un millón de dólares o que un inversor la ha valorado en un millón de dólares, pues bueno, son 10.000, ¿no? Si esa empresa mañana vale 100 millones de dólares, tu 1% pasa a valer mucho más. Si esa empresa mañana vale un billón de dólares, mil millones de dólares, pues te has hecho rico. Las startups en Estados Unidos son el atajo para ganar dinero y no pasa nada, es parte del juego. En España empiezan a serlo y en España empezamos a tener casos de éxito y cosas que funcionan bien. Al contrario, te metes en un lugar donde hay mucho más riesgo y donde probablemente mañana tengas que dejar de trabajar porque las cosas no han salido como esperabas. entonces nuestra ronda de financiación por lo menos conseguimos mantener los pies en la tierra. Esta es María Fanjul, es una amiga, ella es la que lleva todo el departamento online de Inditex ahora, tiene 31 años. Dice, bueno, 23 millones para Carto de Bail lo celebran brindando con vasos de plástico. Es verdad, o sea, nosotros en todo momento tuvimos claro que los 23 millones era, bueno, hemos pedido dinero y nos han dado dinero la gente adecuada, pero hemos tenido que pedirlo. no podemos gastarnoslo en copas y eso es una de las cosas que define la cultura de la empresa. Nosotros lo llamamos Smart Frugality porque en Estados Unidos a todo tienes que ponerle una palabra que suene bien, pero al final siempre pensamos que los recursos que tenemos, que es otra de las cosas con las que cuentan las startups, recursos limitados, en la mayor parte de los casos, se gasten bien. ¿Qué hemos hecho? Pues nos llamamos Carto de B, ahora nos llamamos Carto para los más técnicos tuvimos que hacer una redirección de 4.000 millones de URLs sin downtime, o sea, sin que se cayera el servicio en nada de tiempo. Pasamos de 40 a 105 empleados que somos ahora y otra vez más riesgo y más crecimiento. 105 empleados para una persona como yo es una movida que no veas. En 5 oficinas con 6 horas hay gente en San Francisco, además trabajamos en remoto entonces hay gente en San Francisco, hay gente en Canadá, es un jaleo que nunca sabes dónde está la gente. Tú entras ahí y actúas de buena fe, sabes que la gente va a hacer su trabajo lo mejor que pueda, pero este paso quizás es el más duro de los que hemos vivido. El pasar de ser alguien que hacía cosas a ser alguien que intenta que los demás hagan cosas es un paso muy complejo y donde te llevas muchos chascos. Después, foco en los procesos, lo que decía antes, ahora necesitamos vender más rápido, mejor, que la gente que entre a la compañía entienda cómo funciona en una semana porque no podemos permitirnos tardar más. Al final hay una métrica en las startups que son los meses de vida que te quedan con el dinero que tienes en el banco y esa métrica es la que define cómo vas operando. El objetivo de las startups, por eso digo más crecimiento y más riesgo, el objetivo de las startups es nunca tener por debajo de seis meses en ese número. Como te acerques ya puedes empezar a inventarte cosas para salir de ahí porque acordaos, siempre sistemáticamente pierdes dinero. Los inversores buscan que tú pierdas mucho dinero, te gastes su dinero para que cuando crezcas, crezcas tan rápido que multipliquen por cinco su inversión en cinco años. Ningún banco os da un 500% de nada en cinco años. Os da un 1% si os sale bien la jugada. Entonces, mucho foco en los procesos, mucho middle management. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Habéis visto la peli de Steve Jobs? ¿Que cuando le despiden? Pues eso ocurre en todas las startups. O sea, al final, pasa que Steve Jobs a lo mejor luego con él se equivocaron un poquito más, pero una de las cosas que más duele, quizá a medida que tu proyecto va creciendo, es lo que los americanos llaman let it go, es decir, qué partes dejas ir y dejas que otros hagan. Al final, volvemos a lo del principio. La clave es rodearte de talento, rodearte de gente mejor que tú y que ellos hagan el trabajo que tú hacías regular bien. Luego, hay otro golpe grande a la cultura y esto es importante. Con 23 millones de dólares la gente quiere trabajar porque cree que va a ganar un montón de dinero por defecto, porque hacen la cuenta y dicen, bueno, 23 millones son 100 personas, pues deben cobrar una pasta. No, todo lo contrario. Una de las cosas que más nos ha costado es mantener esas celebraciones en vasos de plástico. Por ejemplo, ahora todos los meses que pasamos el objetivo que tenemos en el business plan, que no son todos ni son muchos, de ventas, pues invitamos a toda la empresa a mojitos. Los mojitos están hechos en vasos de plástico y los hace el tío que ha cerrado el deal más grande del mes. Todas las, cada 15 días invitamos a toda la empresa a comer con la excusa de que venga alguien de fuera de la compañía a contarnos lo que sea. Ha venido gente a hablarnos de cómo construir naves espaciales satélites, ha venido gente a hablarnos de política, a hablarnos de ONGs, de diversidad en la industria de la tecnología, etc. Cuando invitamos a comer, invitamos a comer, es lo muy sencillo. Y es otra cosa que a veces nos cuesta recordar, que al final venimos de donde venimos. Y luego, a nivel de volumen, pues ahora tenemos unos mil millones de requests al mes, 40 mil mapas nuevos se generan cada mes en nuestra plataforma y esta slide la he puesto porque es una responsabilidad tremenda. Lo que al final te hace las cosas complicadas o te hace llevarlo todo peor es la responsabilidad. Es la responsabilidad de pensar que hay 104 personas que se han sumado a un proyecto porque te creían a ti y que ahora tienes que cumplir sus expectativas. Que no es solo cuestión de pagarles el sueldo, sino, oye, han dejado sus trabajos y han venido a trabajar contigo porque creían que lo que tú haces tiene mucho más sentido. Y con eso los clientes. Y clientes que pasan de empresas de software muy antiguas y muy establecidas a soluciones mucho más innovadoras como las que proponemos nosotros. Me estoy enrollando así que paso. ¿Y ahora qué? Pues más riesgo. Al final mi madre me pregunta muchísimas veces bueno, pero hijo, ¿cuándo vas a vender la empresa? Y digo, mamá, si estoy enganchado a esto. Sí, este es el problema. El problema es que esto es como los deportes de riesgo como las montañas rusas. Te montas en la más grande y quieres ir a otra que haya más grande aún. Pues esto es un poco lo que nos ocurre a la gente que empezamos en proyectos tecnológicos. Y yo no quiero hablar mucho más porque quiero que hagáis todas las preguntas que queráis. Entonces, nada más. Muchas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.